Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su nuevo programa Tech Emprendedor. Mi nombre es Rocío Miranda y los voy a estar acompañando a lo largo del programa. Como saben, nuestros amigos de Tech Emprendedor siempre innovando con la tecnología, productos, gracias a nuestros amigos de Importadora Universal. Por eso nos encontramos con el representante de la marca, que es nuestro amigo Juan Antonio. ¿Cómo estás, Juan? ¿Qué novedades nos traes? ¿Cómo estás? Contento, Rocío. Feliz. ¿Tú cómo estás? Yo feliz de la vida, Juan, porque yo sé que tú nos has traído novedades, productos, para que nuestros amigos emprendedores, sí, tú que me estás viendo, que tienes un dinerito extra y no sabes de qué invertirlo, bueno, Juan Antonio te trae la solución. Coméntanos un poquito más de qué trata este Tech Emprendedor. Bueno, Rocío, este programa se ha creado para apoyar a los emprendedores y emprendedoras que no saben en qué invertir y quieren ser siempre su propio jefe, ¿no? Entonces, este es un programa para apoyarlos directamente a ellos porque estamos trayendo un paquete totalmente irresistible, el cual esto no se va a volver a repetir. ¡Ay! ¿Y ese paquete? ¿Cuánto me cuesta? ¿Cuánto me vale? Sí. Rocío, tú te vas a poder llevar ahora 730 soles de productos por un precio mucho menor. O sea, déjame entender, yo me voy a llevar un buen precio en ganancias invirtiendo poco. Así es, Rocío. Así es. Bueno, es una sorpresa. Empecemos, Rocío. A ver, cuéntanos, ¿qué nos trae este paquete? El paquete Tech Emprendedor te va a traer 20 productos, los cuales te los voy a mostrar. Empezamos con el mouse USB. ¡Ay! Estos mouse que son muy prácticos para la oficina, para trabajar en casa. Es verdad. Este mouse USB, bueno, viene con lector óptico, conexión USB, un metro largo de cable, y es muy rápido y tiene luces LED para la oscuridad, ¿ya? Ahora, lo más importante es el precio. Normalmente, este producto en una tienda está entre 25 hasta 20 soles. Sí, más o menos he tanteado la situación y por ahí van los precios. Ahora, con el paquete Tech Emprendedor, ¿cuánto crees que te va a costar este mouse de 25 soles, Rocío? A ver, yo creo que 20. Mucho menos, Rocío. Eh, 15. Menos que eso. 12. Menos que eso, Rocío. 11.50. No, Rocío, mucho menos, porque este es un programa para apoyar a los emprendedores y puedan sacar adelante a sus familias. A ver, ¿cuánto me cuesta, cuánto me vale ese mouse óptico? En el paquete Emprendedor te va a costar solamente 6 nuevos soles, Rocío. No, 6 nuevos soles. Place Nuevo Sol es algo increíble, nunca antes visto en programas, porque nosotros, pues, somos importadores directos, ¿no? Y normalmente, pues, alguien que quiere emprender un negocio, tienes que comprar cantidad de cada producto para que puedas hacer, iniciar un negocio y poder tener precios por mayor, ¿no? Pero, nosotros, como queremos apoyar a los emprendedores, le vamos a dar al precio por unidad al precio por mayor, Rocío. ¡Wow! O sea, en este paquete ya no necesito comprar 6 mouse, 12 mouse, 24 mouse para que me puedas dar ese precio por mayor. Es verdad, Rocío. Te lo vamos a dar solamente por una unidad al precio de caja de cajón, que vienen 100 unidades. ¡Wow! ¡Qué chévere! Oye, me está gustando, me está gustando. ¿Pero qué más trae este paquete? ¿Qué más trae el paquete? Teclado. Teclado USB, que es muy útil, ¿no? Para usar a diario en la oficina, el trabajo, jugando, ¿no? Conexión USB, con su teclado numérico, cable largo, también tiene su regulador de altura, ¿no? Y todo con garantía, que es lo más importante, Rocío. Eso es lo que te quería preguntar, porque son 20 productos que me vas a dar a un buen precio y que la garantía es muy importante, porque a veces te lo venden y ya, chau, hijita, ahí nomás quedó el negocio. Nosotros, como importadora universal, te vamos a dar garantía por todos los productos. Ahora, un teclado, normalmente en una tienda está en 35 nuevos soles. Tú compras siempre, ¿no? Claro, porque hay por ahí que la teclita se me rompió, se están desapareciendo los números. Líquidos, ¿no? ¿Qué sé yo? Ahora, con el paquete emprendedor, ¿cuánto crees, Rocío, que te va a costar un teclado de 35 soles? Ay, me debe costar 30, pues. Mucho menos, Rocío. 28. Menos que eso. 27.50. No, mucho menos. 22.99. No, Rocío, este es un programa para apoyar a todos, a ti, amigo, amiga, que quieres emprender este negocio de tecnología por solamente 12 soles y 50, Rocío. Oye, pero ahí ya es prácticamente, le ganas, pero el 100%. El 200% incluso. Wow, o sea, amigo, ponte pilas, ¿sabes? Porque ahorita Juan Manzón nos va a decir todo lo que incluye el kit y además cuánto te va a costar. Súper accesible. Así es, y estos son productos muy utilitarios que uno usa diario en casa, ¿no? Tus parlantes, tus audífonos, ¿no? El paquete también te trae el porta celular o porta tablet, ¿no? Que es totalmente útil, práctico para poder, pues, ver, de repente los niños quieren estar viendo sus programas, sus clases con sus amigos. Vas a poder también tener este producto y que incluso puedes guardar muy fácilmente en el bolsillo, ¿no? Claro. Ahora, el precio esto en tiendas está en promedio de 25 soles. Más o menos, a 25, 27 lucitas está por ahí. Exacto. Ahora, ¿cuánto crees que te va a costar con el paquete? Ya me da miedo darte precio a ti ya. Muy bajito me das el costo. Este, no sé, 20 soles. Menos, Rocío, que eso. Bueno, te voy a decir el precio real. 7 nuevos soles. ¿7 soles? Oye, ¿y vienen en colores? Vienen en 5 colores. ¡Wow! 7 soles. Oye, eso está bonito porque para los chicos, para nosotros en la oficina, para los TikTokers, la gente que hace contenido para redes sociales, es súper bonito y además deja el celular ahí paradito, bonito, acomodado. Exacto. Y todo viene en caja en su empaque, todos los productos. Todos los productos vienen en empaque, vienen con garantía, así que ya lo sabes. Si tienes por ahí un dinerito extra que no sabes en qué invertir, esta es tu oportunidad, amigo emprendedor, amiga emprendedora. No vas a necesitar alquilar un local solamente utilizando tus redes sociales, Facebook, Instagram, el TikTok, para que puedas obtener ganancias y ganar público. Porque la tecnología nos acompaña a todas partes. A todas partes. Ahora, niños, adultos, todos usan tecnología. Así es. ¿Qué más trae este paquete emprendedor? También te trae los audífonos Bluetooth Gatito. ¡Ay, qué bonitos! Mira, Rocío. Que están de moda. De moda. Luces, enciende las luces a colores, tiene conexión Bluetooth sin cable, puedes conectar también tu tarjeta micro SD, control de volumen, cambiar canciones y también la entrada de carga. Bien bonito, bien práctico, quieres guardarlo en tu canguro, en tu bolso, simplemente doblas. ¡Ah, mira, lo doblas! Muy práctico, ¿no? ¡Qué chévere! ¡Qué chévere! ¡Ay, me encanta! Y vienen en colores, me imaginas. Ajá, así es. Oye, escúchame, Juan Antonio, ahora sí, al grano, cuéntamelo, ¿cuánto me cuesta, cuánto me vale por unidad? Este audífono normalmente está en 75 soles. Así es. 75 soles. Con el plan, con el paquete, solamente te va a salir, ¿en cuánto crees, Rocío? No sé, ya me da nervios, ya la sale al público. Ya, solamente 24 nuevos soles. ¡24! Oye, tú le estás dando precio por mayor, pero así. Cajón de caja de 100 unidades. ¡Claro! Miren, con este paquete emprendedor te vas a llevar muchas cosas tecnológicas a buen precio, que es lo más importante, porque por ahí te lo venden a precio unitario nada más. Unitario, entonces no hay utilidad, no hay ganancia, ¿no? Todo está valorizado en 730 soles. También viene este producto que es muy útil, que es el cooler de laptop. Mira, ahora que estamos en verano, las máquinas se sobrecalientan y pierden un poco el tiempo de vida. Este cooler es muy útil. Tiene dos ventiladores grandes para poder enfriar tu portátil, regulador de altura, ¿no? Dos niveles, conexión USB y la malla metálica. Laptos de hasta de 15 a 17 pulgadas. ¡Azú! Así que ya lo saben, miren, nuestro paquete emprendedor también trae este cooler que nos va a ayudar a que nuestra computadora, nuestra laptop tenga una mejor utilidad, una mejor calidad de vida, como se dice. Porque tú sabes que las máquinas, las laptops son caras, no tienen su costo, entonces tienes que cuidar tus máquinas con estos productos. ¡Qué bien! Cuéntame, ¿qué más tenemos? Tenemos muchas cosas. Ahora que está de moda todo lo que es gamer, el paquete también te está viniendo con un mouse gamer. ¡Oh! Un mouse gamer con luces LED, ¿no? Y regulador de velocidad que son los DPI, ¿no? Regulas y todo viene en caja para juegos, trabajos, mouse gamer. Que normalmente esto lo encuentras por 45 soles en el plan emprendedor. ¿En cuánto crees, Rocío? O sea, yo lo puedo vender a 45 soles. A 45 soles. A través de tus redes sociales, aprovecha que usas Facebook y estás todo el día conectado. Aprovecha ahora tus redes para ganar dinero, ¿no? Y nosotros te vamos a dar la oportunidad porque vas a tener productos realmente a un precio súper bajo, donde tú vas a poder tener una utilidad de hasta el 400 a 500% en algunos puntos que ya te voy a mostrar en este momento. Así que ya lo saben, este mouse, no sé, debe estar sus 30 soles. Sí, así es. Pero con el pack emprendedor, esto te va a salir solamente en 14 nuevos soles, un mouse gamer. Un mouse gamer, 14 soles. Oye, está bien bonito, ¿ah? Con las lucecitas de buena calidad, viene en su cajita. No, 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 no. Yo de todas maneras voy a comprar este pack para empezar a subir mis ganancias y tener ahí un dinerito extra. ¡Claro, hermano! ¿Qué más tenemos? ¿Qué más se necesita en el escritorio? Un pan mouse, ¿no? En cinco colores, que es totalmente de gel, el mouse va a poder trabajar a la perfección, ¿no? Este modelo, que es el de gel y modelo de diseño que viene, tenemos más de 100 diseños, Rocío. Ambos van a venir en el pack emprendedor. Uy, en este pack vienen como 20 productos. 20 productos. Ahora, el pack mago de gel está en 28 soles. 28 soles. Con el pack emprendedor, solamente en 9 soles, 99. Así que ya lo saben, 9 soles. Aprovechen esta promoción, aprovechen este pack emprendedor, que nos va a dar la opción a ti, amiga emprendedora, amigo emprendedor, a que puedas subir tus ganancias. Algo que me llama mucho la atención de la mesa, que lo veo en el centro y que yo digo, eso tiene que ser mío de todas maneras, es este parlante. Este parlante Touch, que simplemente al tocar vas a apagar las luces y con control de volumen. Puedes conectar también memoria USB, tarjetas micro SD y esto te va a iluminar el cuarto en la noche. Va a parecer una discoteca. Si quieres, estás con tus luces apagadas y el parlante Touch va a iluminar toda tu habitación de acuerdo al color que tú elijas, simplemente tocando la parte superior. ¡Ay, qué bonito! Y también tenemos los parlantes convencionales que van en la computadora, pues, ¿no? Los chiquitos. Claro, ahora, el parlante Touch está en 70 nuevos soles, pero como este es un programa, ya le hemos dicho, para apoyar a los emprendedores que quieran generar más ingresos, solamente en 24 nuevos soles, precio por caja de 100 unidades. Juan Manuel, ¿tú estás seguro de lo que estás haciendo, Juan Antonio? Ya te cambié el nombre, ya de la emoción, ya de la emoción, ya me he emocionado. Yo también estoy muy emocionado y muy contento porque vamos a apoyar a los emprendedores como tú. Escúchame, y los parlantes, los convencionales que van en la computadora, ¿cuánto me cuesta, cuánto me vale? Los parlantes que son para tu laptop, computadora, ¿no? Puedes hacer para que escuches tus videos, tus clases de Zoom o conferencias. Estos están en 38 nuevos soles en las tiendas, Rocío. Pero ahora, con el pack emprendedor, no vas a creer el precio, Rocío. No, ya. ¿Cuánto te imaginas? 25. Mucho menos, Rocío. 20. Menos que eso. Recuerda que este es un programa para apoyar a los emprendedores. 15. Menos, Rocío. Menos de 15, ¿no? Ya me lo estás regalando prácticamente. Es un regalo que vamos a hacer hoy día. Solamente 12 nuevos soles, 12 nuevos soles. Tú lo vas a poder vender en 35 soles. Ya estás sacando tu cuenta. Saca tu conclusión, saca tu línea, más o menos. Vas a tener. Más o menos cómo vas a ir maquinando, cómo vas a ir analizando. A ver, este pack está súper buenísimo. Bueno, recuerda, recuerda, amigo emprendedor, amiga emprendedora, tú que nos estás viendo, lo único que tienes que hacer es escribirnos al número de WhatsApp que está apareciendo constantemente en la pantalla para que puedas pedir toda la información necesaria. Así es, este pack emprendedor, gracias a nuestros amigos de Importadora Universal, tiene que llegar a tu casa, quiere que tú también emprendas y puedas manejar tus tiempos, tu negocio desde tu casa, de donde te encuentres, ¿no? Y puedas manejar ahí tus tiempos y tener tus ganancias. Cuéntame, Juan. ¿Qué más tenemos, Juan Antonio? El paquete también te incluye la lámpara LED USB. Yo pensé que era un lapicero. Es una lámpara totalmente flexible. Si tú quieres en la noche hacer trabajos en tu laptop, ya no necesitas encender tus luces, simplemente conectas al puerto USB de la laptop y vas a tener la iluminación necesaria para que puedas ver tus cosas, tu escritorio, tu teclado, ¿no? Bien portátil, bien útil y esto en el mercado, ustedes pueden buscar, está en 20 soles. Pero ahora con el pack emprendedor, ¿cuánto te imaginas, Rocío? 15. Menos, Rocío. 10. Menos que eso. 8. Mucho menos. Uy, no, no te pases. ¿Menos de 8? Es que queremos ayudar a los emprendedores, Rocío. Queremos ayudarlos porque a veces decimos, oye, no sé en qué invertir mi dinero. Tengo ahí una platita, pero invierto en esto, no me resulta. Acá tampoco somos, no somos una pirámide, por si acaso. No vas a pensar que por lo económico de los productos, que somos una pirámide y te vamos a decir afilia a más personas. No, 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 no. Aclarando el tema, por si acaso. Este solamente es una sola compra que tú vas a hacer por 199 soles. En el pack emprendedor, Rocío, ¿en cuánto, te imaginas, cuánto me dijiste? 8 soles. No, Rocío. ¿Saben cuánto, amigos? ¿Cuánto? Con el pack emprendedor solamente te va a salir la lámpara LED USB totalmente flexible para laptop en 2 nuevos soles. No, espérate, espérate. ¿2 soles esta lamparita que la conecto a mi computadora en Puerto USB y tengo la luz toda la noche? 2 soles, Rocío, a precio de 100 unidades. Por una, por única vez te vamos a dar a 2 soles. Ay, no te puedo creer. Miren, escuchen, escuchen bien, observen todos los productos que tenemos en la mesa. Gracias a nuestros amigos de Importador Universal, a nuestro amigo Juan Antonio, que nos está haciendo cada cosa, cada detalle de cada objeto tecnológico que estamos presentando el día de hoy aquí en Tech Importa, Tech Emprendedora. Recuerda, el pack consta de 20 productos a tan solo 199 soles. Así es, 199 soles. Invirtiendo ese poquito dinero, esos 199 soles, vas a poder ganar 750 vendiendo todo. Es verdad, Rocío. Tú vendes por unidad todo a través de tu red de sales y vas a poder sacar hasta 750 soles. Invirtiendo, ¿cuánto? Solo 199. 199 soles. Ya, por favor, señor, señora, amiga, amigo, tú que me estás viendo, escribe, escribe el número de WhatsApp que está apareciendo en pantalla para que puedas obtener toda la información y te puedas llevar este pack emprendedor que está buenísimo. Pero, Juan Antonio, ¿qué más tenemos, por favor? Claro que sí, Rocío. Continuamos con el pack emprendedor de productos muy útiles y muy tecnológicos. También tenemos las manitos sujetadoras de celular y tablet. Ustedes pueden ver, sujeta la tablet o celular en cualquier oposición y puedes, incluso, para que puedas, caramba, oír en, poner sobre tu escritorio, sobre tu, no sé. Sobre la mesa. Eso, ¿no? Exacto. Lo puedes llevar incluso, es muy práctico. Y esto en el mercado está en solamente 20, está en 20 soles, Rocío. Sí, me consta. El pack emprendedor, ¿en cuánto te va a salir, Rocío? Solamente, amigos, 2 soles 50. No, ya eso es demasiado. No te da cuenta, Rocío. Es algo increíble que es por única, una sola vez, hasta no me confundo porque la verdad que estoy tan emocionado de los precios que no dejes pasar la oportunidad. Ya se quedó sin palabras, ya. Tanto está regalando que se queda sin palabras. Oye, estas manitos, es verdad. Mira, 2 soles, ¿ah? A 2 soles. Lo que pasa es que, en el fondo, estoy preocupado porque a la hora que llegue a la oficina van a decir, estás despedido. No, no creo, no creo, porque ustedes siempre apoyando al emprendedor peruano que salga adelante a emprender su propio negocio y pueda tener ahí ese dinerito extra que tanto lo necesite en casa y, además, pueda manejar sus tiempos, pues, ¿no? Oye, ¿esta no es parecida a la de acá? Es parecido, pero este tiene otra función, otra utilidad. Este es el soporte del laptop, donde puedes, el soporte del laptop, claro. Donde puedes poner tu laptop y regular la altura, los niveles. Vamos a poner acá para que puedan ver, amigos. Ahí, miren. Pones tu laptop y vas a poder trabajar con normalidad, con facilidad, ¿no? Regulas la altura e incluso viene para su porta celular. Estás trabajando y estás mirando también tu celular, ¿no? Es un producto nuevo. En el mercado tú lo puedes encontrar por 85 soles y acá en el Pag Emprendedor te va a salir por cuatro veces menos su precio. No, ya, con lo que me has enseñado anteriormente, en verdad, ya hasta me da miedo ya de preguntarte, amigo, en verdad. Da miedo. Escúchame, ¿cuánto me cuesta más o menos? En el Pag Emprendedor de 80 soles, esto te va a salir solamente en 24 nuevos soles. No, pues ya, ese es un regalo ya. Juan Antonio, ¿estás seguro de lo que estás haciendo? Sí, estoy seguro, bueno, pero al final vamos a decir que esto, bueno, en realidad es alguna promoción limitada, ¿no? Ok, muy bien. Continuemos. Tenemos por acá también otras cositas que a los peques les va a gustar mucho y también, de repente, a nosotros para nuestro negocio, poner ahí algo decorativo bien bonito. Cuenta sobre esta tablet que tienes acá. También viene en el Pag Emprendedor la pizarra LED, donde vas a poder hacer tus anotaciones, practicar, de repente hay un niño en casa, hacer sus sumas, sus restas, ¿no? Y sin necesidad de usar papel, de estar gastando papel, ¿no? Puedes hacer todas tus escrituras y al final que has terminado, simplemente presionas el botón y borras. Ah, no sabías esa. Ahora, si quieres conservar tus notas que están escritas, bloqueas atrás y esto ya no se puede borrar. Ah, qué bonito. Algo muy bonito, decorativo o para que los chicos se distraigan, se entretengan, dibujando, pintando, porque es algo novedoso que les gusta, ¿no? Y el precio normal de esta pizarra en las páginas está en 50 nuevos soles, pero ahora con el Pag Emprendedor, ¿en cuánto te imaginas, Rocío? 40. Menos, Rocío. 20. Mucho menos. Menos de 20 no pago, ¿ah? Me estás estafando, amigo. En el Pag Emprendedor, de 50 soles te va a salir en solo 16 soles 80. ¡Guau! Es un buen precio, ¿ah? Recuerda, con el Pag Emprendedor, gracias a nuestros amigos de Importador Universal, estás obteniendo 20 productos a 199 soles. Este pack que te va a permitir a ti emprender un nuevo negocio en la tecnología y no necesitas de un local, lo puedes hacer de donde te encuentres. A través de tus redes sociales te creas una página, ¿no? Un perfil para que puedas promocionar todos los productos gracias a nuestros amigos de Importadora Universal. ¿Pero qué más? Yo veo más todavía acá. Rocío, son 20 productos. Son 20. En realidad, pues, te vamos a seguir mostrando productos muy útiles. Ahora, el paquete también te incluye una funda para el laptop, mira, para proteger tus equipos, ¿no? De golpes, de polvo, puedes transportar. Esta es una funda reversible. Tú puedes usarla, esta es de 15 pulgadas, puedes usarla por el lado, este lado, o el lado color negro, ¿no? Todo viene en empaque, es un material importado que se llama neopreno, el cual te permite, pues, resistir caídas y no se malogra la laptop. Ahora, veo debajo de esto que más cositas para proteger nuestra computadora. Cuéntanos, por favor. Voy a poner por acá, Rocío, para mostrarle a los amigos televidentes. Perdón. Vamos a poner, a ver. Más accesorios de laptop. También, en el paquete emprendedor, te va a venir el protector de teclado, para proteger del polvo, de líquidos, que se borren las teclas, ¿no? Porque a veces conseguir después un teclado de laptop es sumamente caro, ¿no? Protégelo, lo vas a proteger ahora. Tú o tus clientes van a proteger su laptop con este protector de teclado. Simplemente se despega la silicona y se va a poner en este lado, ¿no? Así es. Primero limpias bien tu tecladito y ahí ya lo pones. Y ahora, es un material también lavable. Se va ensuciando, lo lavas y lo sigues poniendo ahí y vas a seguir protegida, ¿no? Ok. Ahora, también viene en el paquete emprendedor el protector de pantalla. Así como cuidas tu celular, le pones su protector de pantalla. Lo mismo sucede en un laptop porque también tiene, pues, se puede arañar, ¿no? Este protector de teclado, perdón, de pantalla tiene protección UV también. Ah, y nos va a proteger la visión también. La visión, ¿no? Simplemente se despega y vamos a pegar por este lado. Ahí está. Muy bien. ¡Guau! O sea, con eso ya tenemos completo nuestro kit, nuestro paquete para proteger nuestra laptop, nuestra computadora. ¿Qué más tenemos, Juan Antonio? ¿Quieres más, Rocío, todavía? Yo quiero más. Yo quiero que me des todo el Pag Emprendedor de una vez para poder hacer mi página. De una vez. Por supuesto. También te va a venir en el Pag Emprendedor tu micrófono para celular. A veces estás grabando y no se escucha tu voz. Entonces te vas a poner el micrófono, conectas en el celular y el otro lado lo vas a conectar. Ah, viene con su fundita. Lo vas a poner en el cuello, ¿no? En la camisa. Y tu voz se va a escuchar muy clarita. Oye, para nuestros amigos que están en redes sociales, que suben contenidos, ¿no? Puedes ser youtubers. Ahora vas a poder grabar de manera profesional simplemente con tu micrófono tipo C para celular. Ok. Y ahora, un poquito más profesional, quizás por ahí tenemos también el otro estilo de micrófono. Estos ya son para escritorio, ¿no? El otro es portátil, este es para escritorio. Es un micrófono profesional con cable USB y viene también su soporte, su trípode para escritorio. Para poder hacer, pues, ahora que está de moda, pues, los youtubers, ¿no? Vas a poder hacer tus grabaciones con la mejor calidad. Calidad de audio. Muy bien. Ahora, Juan Antonio, todo este paquete. Ay, me faltó el de acá, el de la porta. Exacto. Por último, tenemos el porta tablet o porta laptop, ¿no? Donde vas a poder también guardarlo fácilmente y poner tu laptop o tablet en donde te encuentres, ¿no? Por comodidad. Exacto, por comodidad. Ahí está. Muy bien, Juan Antonio. La verdad que yo me he quedado sorprendida con todos los productos que nos has presentado el día de hoy gracias a nuestros amigos de Importadora Universal. Sal. Recuerda, todo este paquete tan solo te cuesta 199 soles, 20 productos que te vas a poder llevar a la comodidad de tu hogar y, además, ofrecer al público para que puedas obtener ganancias. Es verdad, Rocío. Y, por último, nos faltaba uno, Rocío. Ay, el... El ventilador de celular. Ahora que estamos en verano, viajamos en combi, en cúster, en colectivo, hace mucho calor. Entonces, para eso hemos importado el ventilador de celular. Simplemente vas a conectar en tu celular y listo. Y comienzas... ¡Qué rico! A refrescarte inmediatamente. Ahí está. Ahí está. Ya lo saben, todos estos productos, gracias a nuestros amigos de Importador Universal, te cuesta nada más y nada menos que 199 soles. Vendiendo todos estos productos vas a obtener ganancias de hasta 750 soles. ¿Qué importante es esto? Manejar tus tiempos, vas a poder crear tu página de Facebook, ofrecer tus productos y recuerda que la tecnología siempre es necesaria para todos. Juan Antonio, ¿algo que quieras agregar? Sí. Por último, el precio de venta del... ¿Cuánto crees que te cuesta ese ventilador portátil? De 25 soles, Rocío, está en las páginas. Y a ese precio tú lo puedes vender, lo vas a vender a 25 soles. Hasta 20 soles las vas a dejar a tus clientes. Y nosotros, dentro del pack emprendedor, te lo vamos a dejar... ¿Cuánto crees, Rocío? A 10 soles. Menos que eso, Rocío. 8 soles. No, Rocío, es mucho menos. Recordemos que este plan es para los emprendedores que quieren salir adelante, ¿no? Que quieran, pues, generar utilidades, ganancias. A veces, mamá, papá, yo quiero apoyar en la casa, en los gastos del hogar. No sé cómo hacerlo, no sé en qué meterme. Ajá. Fácil. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto me va a dar? Solamente con el pack emprendedor en 4 nuevos soles, Rocío. Ah, su madre, no, ya. Ya tú estás regalando demasiadas cosas, amigo. 4 nuevos soles. Escúchame, por favor, llega al corazón de todos nuestros amigos emprendedores ahí que nos están viendo, para que puedan comprar este pack emprendedor. Mira, miren, yo estoy apostando por todos ustedes, los emprendedores, y tengan su propio negocio. Y con ese negocio comiencen a ganar dinero y mejoren la calidad de vida de ustedes y su familia. Pero, Rocío, esta promoción lamentablemente es limitada, ¿no? Ya estamos ya finalizando el programa, pero quiero decirte, Rocío, que esto es solamente para las primeras 30 llamadas, las primeras 30 personas que compren el pack emprendedor a 199 soles, donde te va a venir 20 productos de tecnología, que tú vendiéndolo por unidad vas a sacar 750 soles. Pero, Rocío, solamente 30, por favor, no tengo para más. No tengo para más, solo 30, Rocío. Así que ya lo saben. Sí, y a partir, se acaban los 30, regresa su precio normal de 750 soles. Así que ya lo saben, recuerden, llamen al número de WhatsApp que está apareciendo en pantalla. Nosotros nos vemos en un próximo programa de Tech Emprendedor. Chao, chao.